Hemos alcanzado un 50% constante durante todo el fin de semana, la noche del viernes, sábado y domingo, y muy contentos para lo que es un septiembre típico de la angostura, donde llegar al 50% de ocupación es algo que no es habitual. O sea que muy contentos y esto nos hace ver que en la historia nuestro septiembre siempre ha vencido un 25% de ocupación y vamos a estar este año superando ampliamente el 30%, quedan poquitos días, pero bueno, con la Semana de Chile, que estuvimos en el 40% o 42% de ocupación y el fin de semana a este largo de último momento, obtener esa marca en la ocupación es muy interesante y bueno, el movimiento se vio reflejado en el pueblo. Y creo que hay una situación que no es menor. Todo el trabajo se está viendo reflejado hoy por hoy en la ocupación porque nos hemos ocupado de que así sea, el Intendente Cacó nos ha puesto ese norte de no desaprovechar ninguna posibilidad de poder mostrar el destino, de estar todo el tiempo haciendo acciones para mostrar el destino y bueno, con el apoyo del Ministerio de Turismo y con el apoyo de la provincia de Neuquén, hemos hecho un montón de cosas que te digo la verdad que son importantísimas para poder generar este piso que necesitamos para volver a ser un Villa Langostura como el que éramos antes de la erupción del volcán. La semana pasada en la feria de Bras Toa, que se hace en esta época del año, promocionando ya el verano con muy buenas reuniones con el sector privado de Brasil, con las operadores, que bueno, que nos están pidiendo un poco mayor de organización en la oferta de parte de nuestro sector privado, en lo cual ya estamos trabajando para poder, para que sea más fácil vender Villa Langostura. Y en este momento Pablo está, por estas horas, en Neuquén, generando una rueda de prensa importante con los organizadores del Tour de France para conseguir más inscriptos en la carrera y por supuesto contando que Villa Langostura ese domingo de final de carrera va a ser una fiesta e invitando a todos a que vengan. Este año ya está lanzadísimo y muy jugado, se han hecho muchas acciones en conjunto, desde el sector privado, nosotros desde el municipio hemos planificado en conjunto con los organizadores y la parte más importante, que bueno, esta semana pasada también en Bras Toa, en el marco de Bras Toa, junto con Salomon y con los organizadores de K42 y Villa Langostura, se hizo una conferencia de prensa ya lanzando las carreras del año siguiente y por supuesto la gran final en Villa Langostura para el 2013 y con un muy buen resultado, ya que a esa conferencia de prensa también asistieron los organizadores de los team running, de los equipos, o sea, de estos grupos de afinidad que se juntan para correr y para disfrutar de los paisajes y la vida sana a través de las carreras de aventura y eso nos va a ayudar a generar un poco de mejor gasto por cada corredor que venga a la localidad, así que muy contentos porque ya estamos trabajando para el 2013.